Para él sin mi guitarra no calla y tu recuerdo se irá Cuando quiera que yo vaya, yo quiero ser profesor Yo ya escogí mi destino, escuela normal rural Mis villas reales es el camino, escuela normal rural Mis villas reales es el camino Escuela normal rural, mis villas reales es el camino Se fue aquí el profesor y tus glorias has tenido Te brindo mi serenata por lo que aquí he vivido Yo quiero ser profesor, yo ya escogí mi destino Escuela normal rural, mis villas reales es el camino Escuela normal rural, mis villas reales es el camino